Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, arrancamos el primer mes del año lleno de propósitos, de buenas intenciones, que arrancamos con mucha motivación, pero luego si no tenemos el compromiso a la mínima de cambio, los abandonamos. Por eso os traigo un nuevo calendario de entrenamiento y un nuevo reto, ideal la combinación para quitar los excesos de estos días. Sé que a veces se hace complicado coger el compromiso porque la primera semana todavía sentimos que estamos en épocas festivas porque hasta el día de después de Reyes y sobre todo cuando los niños empiezan el colegio, pues como que estamos un poco relajados. Mi consejo es que la primera semana, aunque no lo hagáis todo, no os dejéis por completo porque si no va a ser un desastre y que cojáis el compromiso de lo que sí podéis hacer. Esto siempre os lo digo, pero funciona y es real. No queráis todo si realmente primero no habéis iniciado con un primer compromiso que realmente sea ejecutable. ¿Cómo va a ser el calendario de este mes? Pues mira, vamos a trabajar los diferentes tipos de cardio menos el HIIT porque como se ha juntado un reto de burpees que es intenso, ya lo vamos a cubrir por esta parte. Y digamos que la carga superior va a estar centrada en la mitad del mes, pero más o menos vamos a trabajarlo todo un poco. Además también os tengo que decir que me pedisteis muchísimo tener un día exclusivo para trabajar los glúteos que también lo he tenido en cuenta. ¿Cómo lo vamos a distribuir? Los lunes core brazos, los martes cardio XL, los miércoles core piernas, los jueves total body, los bienes trabajamos los glúteos y subo todos los podcasts en todas las plataformas, cardio moderado el sábado y acordaros de todas las actividades que os propongo los domingos. Y acordaros que me podéis seguir también en el podcast. No todos los podcasts los subimos en YouTube, pero sí en Spotify y en todas las plataformas. Se llama Yo Pongo con Todos. Podéis suscribir y dejarme reseñas y demás. También estoy muy activa en las redes sociales, por lo cual si vosotros queréis proponerme nuevos temas, comentarme qué os ha parecido, yo siempre leo todos vuestros comentarios. Si eres nuevo y te quieres animar con los calendarios, ya sabéis que los podéis encontrar en la web de gymvirtual.com que son gratuitos y que simplemente tenéis que coger el compromiso. Si queréis formar parte de esta gran familia os podéis abrir una cuenta que se llame ipct barra baja y tu nombre o que se llame gymvirtual barra baja y tu nombre y allí compartes todo o si no utilizar vuestro usuario. Si utilizáis los hashtags ipct yo puedo con todos y gymvirtual yo os encontraré, os podré estar motivando y también os motivaréis entre toda la comunidad. Parece una tontería pero cogeis un gran compromiso y al final es como si ficharas cada día que haces el ejercicio. Como ya sabéis siempre premiamos a tres cuentas, este mes vamos a regalar algún contenido digital del gymvirtual.com y voy a destacar a tres más que quiero darle muchísimo ánimo. Aquí tengo las ganadoras. ipct barra baja olversan es una chica que empezó desde el 2016 hizo un parón y ahora ha regresado así que espero que esta vez sea constante. ipct barra baja carmen.zara lleva más o menos un año con nosotros y espero que se lo coja en serio y que coja el compromiso. Y por último shayron barra baja ipct es del ecuador. Empezó en el 2017 y ha subido regularmente fotos pero desde aquí le pido a que suba más vídeos y a que interactúe todavía más. Vamos a por los destacados de este mes. ipct barra baja caro 18 es una chica que realmente desde creo más o menos desde octubre pues se le ha visto muy motivada y por eso quiero destacarla. ipct barra baja mr.frozen es un chico y ha empezado fuerte 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 dando mucho de él y espero que coja pues el compromiso y que siga formando parte de esta gran familia. Y ipct barra baja pauli 26 quiero animarla a que siga luchando por su objetivo y que siga compartiendo cada vez más. Espero que os motivéis este año que hagamos mucho ruido para que toda la gente que quiera luchar por su objetivo para hacer un cambio es una fecha destacada para conseguirlo. Hay muchos fracasos de propósitos de principio de año así que vamos a cambiar esta idea y vamos a hacer lo posible. Para todos aquellos que realmente queráis cogeroslo en serio acordaros que tenemos un plan de entrenamiento 12 semanas. Un compromiso de tres meses para cambiar tus hábitos para cambiar la manera de hacer y para sentirte guiado en todo el proceso realmente podéis conseguir perder un kilo a la semana si sois constantes y perder peso mientras estamos tonificando lo que es la clave para tener un cuerpo compensado y bonito. Así que dadle un vistazo a la web de pgv.com, animaros porque puede ser un momento genial para que consigáis todo lo que os propongáis. Muchísimo ánimo, muchísima fuerza, os espero en Instagram y también en la web de Gym Virtual. Así que os mando muchos besos y nos vemos pronto. Chao.